Po, pi, po, pi, po, ya que sé que todo está hecho, cada quien tiene su estilo Saludos amigos y colegas musicales, bienvenidos a mi canal Joey Sabrosen La herramienta educativa para ti, que espera, suscríbete y dale a la campanita Para que estés más informado de todo lo nuevo que está en mi canal Hoy vamos a comenzar a hacer una nueva sesión donde le vamos a presentar a los músicos Y a la sección de percusión de las orquestas La idea es para que el público tenga más conocimiento sobre el músico Porque siempre el público se fija o conoce más al cantante o al tren delantero Así que si quiere hacer parte de esta nueva iniciativa Me puede inscribir al 912-308-333 y nosotros con mucho cariño te responderemos Así que, sabroséis, bienvenidos a los percusionistas de la Orquesta Camagüena Si yo tuviera un palacio, de ti no me olvidaría, no Si yo tuviera un palacio, de ti no me olvidaría Porque eres reina, reina Reina, realmente, equipadero, Jovan Pidera, tumbaón, conguero Y Luis Miguel Díaz, don Montseo ¿Cómo están muchachos? Gracias por la invitación Es mucho agradable para mí y para el público También saber esta sesión que es para que todos ustedes tengan conocimiento de los muchachos Cuéntame, ¿de qué parte eres? Soy Dreisler Clemente Soy de Venezuela, del estado Miranda, de la región de Barrovento Actualmente, tengo cuatro años, reviviendo en Perú y nada, trabajando en Bogotá Jovan Pidera, tú sabes, de Caracas Para que no me conocen, yo vine a Caracas, nací en la Cota 905, de ahí salimos, de Caracas, paraíso Y aquí estamos, ya tengo cinco años en Lima, Perú Y trabajando, haciendo buena música, tú sabes, compadre Jovan tiene mucha historia, mucha historia que contar, cuidado con esa historia Mi amigo Luis Miguel Díaz, cuéntame, Luis, ¿dónde eres? Yo soy Miguel Díaz, soy producto peruano, soy gente Perú Muy bueno, ¿no? Yo soy Lima, limeño y, bueno, me dedico también a la música desde muy pequeño Con mis compañeros, sabemos de nosotros Qué gusto estar aquí en su casa y con mis compañeros Muchísimas gracias, gracias, gracias De verdad, esta serie es para mí, para nosotros, bueno, que tener ustedes aquí Y bueno, vamos a tener una charla muy buena y muy productiva Dreisler, cuéntame, ¿con cuáles o qué estás tocado aquí? Desde que llegué, he tocado con cinco o seis orquestas, más o menos Contando con una orquesta donde he estado como suplente, ok He tenido experiencia con el género de salsero También con la cumbia, desde que llegué comencé trabajando en la cumbia Fue el género que me abrió las puertas desde que llegué y, nada, tomé la experiencia como un reto Todo fue como para nutrirme de nuevas costumbres, de nueva cultura, de verdad, y yo soy muy pro a esa idea de ir aprendiendo, ¿no? Ya luego, este, conocí un poco a los muchachos y fui de suplente a una de las orquestas que me abrió las puertas en ese género de la salsa Pero, específicamente, tocando timba, ok, ok Y ahí comencé, este, como suplente, luego me quedé en la orquesta y así fui, así fui haciendo suplencia, suplencia, hasta la orquesta que tuve después Ok, eso lo voy a ver Joan Vilega Joan Vilega Bueno, yo, yo aquí en Perú, yo cuando llegué, yo llegué, fue con Salserín, tocando con Salserín Manuel, se vio para acá Hicimos una girada Ya, permiso, permiso Ustedes saben que Joan Vilega es el conguero, el que, el fundador de Salserín Era el que nadie lo movía ahí porque era el que, era el más grande, era el que pasaba bueno y atrás Fuiste muy famoso de niños, ¿no? Sí, era de los 11, 9, 10 años que entré a Salserín, no recorrí el mundo y bueno Y ahí después tocaremos ahí ese temita Ahorita aquí en Lima, como te dije, empecé con Salserín, pero llegó, me llamó Carlos, yo recién llegado de una gira con Solano Florentino aquí a Lima Y empecé a hacer gira con él, no conocía todavía cómo se manejaba el tema de la música aquí en Lima y toda la cosa Y me llamó un grupo que se llama La Celesta Ok, ahí, ahí, ahí fue donde yo empecé, después que paró a Olajilla con Salserín Y dije, hola merra, como me voy a encarar aquí en Lima, empecé a tocar con él yo y duré un año más o menos ¿Qué día? ¿Cuántas? Bueno, mi experiencia trabajando en orquestas es un poquito variado porque... Claro, oye, si es Venezuela o! acá en Lima yo me inicié tocando... Bueno, en primer lugar, mi papá es músico, ok, está más metido en lo que es música prioria, pero yo comencé trabajando por mi papá, Chivo, tocando el cajón, después de ahí mi papá también tocaba en orquesta, pero en el rubro internacional, se maneja todo tipo, y me quedé ahí en el rubro internacional bastantes años, como 10 años. Siempre he sido salsero, de corazón. Siempre en mi casa, en el barrio, no se escuchaba. Pero mi destino fue así. Yo, con mi papá, músico, sí me gustó. Y en el mundo internacional, ¿no? Ahí he pasado por diversas orquestas que están en el medio. Y después, con Daniela D'Arcourt. Esa es mi primera orquesta de salsa. Y ahora, actualmente, con la orquesta, pues, que nos une. ¿Quién fue el puesto? ¿Qué época te hizo la segunda para entrar a la orquesta? Yo, a mí. Sí. Fue una oportunidad que, sin duda, o sea, me cayó así cuando más la estaba esperando, porque anterior a eso, me habían llamado para hacer una suplencia con salserín, y ahí fue donde conocía a Johan. O sea, ya lo conocía, obviamente, pero donde tuve la oportunidad de compartir tarima con él, nos hicimos pana, nos conocimos, eso, y a través de ese trabajo, tuvimos contacto y él me llamó. Cuéntrate por... El timbalero era las ardillas. Era Andrés Carpio. Era Andrés. Y tú, Johan, ¿quién fue quien te hizo la segunda? Andrés Carpio. Andrés Carpio. Sí. Cuéntrate por... Estaba Zavala. Estaba Zavala. Estaba Zavala. ¿Y tú, Nevalazo? Yo también entro por la rilla. Andrés Carpio. Pero ya no había bococeros. Él, da la casualidad que, en el timbal, él pasa los... Ah, ok, ok, ok. Estaba... Hubo ahí como un contraste, ¿no? Usted con la rilla, ¿no? Bueno, después lo emociona el troco de la rilla, que no lo emociona. Sí, es bueno recargar todas esas cosas, porque a veces son malentendidos. Y resulta que la cosa es lo más sano posible para el músico, y perdón, que apote ese punto, a veces como que transgresa la información. Claro, claro. Y entonces la gente le hace las cosas bien, ¿entendí? O sea, ahí está lo que pasó ahí, pero acá hay que ir a hacer una... No, pero ahí está, ya, listo. Ahí está, ahí está. Ahí está, ahí está. Ahí está, ahí está. Bueno, muchachos. Este... ¿Qué es el que hace la dinámica de la orquesta? Usted sabe que toda la orquesta... Por más que sea que se toque el mismo tema, siempre los temas le... La orquesta le ponen algo, por decir, un corte, algo así. ¿Qué es el que hace la dinámica de usted... Bueno, la orquesta? O sea, la orquesta ya está hecha. ¿Qué es la dinámica? Ya está hecha. Ya está hecha. La audiencia es Joan. Y siempre tratamos de regirnos por lo que ya él sabe, ¿no? Por lo que ya él ha vivido en la orquesta. Pero yo soy el más expresivo. O sea, yo soy el que más, este... Estoy bien. O sea, como estoy en el medio, siempre tengo posibilidad de ver para los lados. Pero siempre nos regimos por lo que ya Joan sabe, ¿me entiendes? Por lo que ya... Sí. No, porque... Este... Más que todo es porque como él ya tiene más tiempo ahí, ya él sabe la dinámica como le gusta a... Y él es el jefe. Exactamente. Entonces ya... Exactamente. Antes del show ya él... Ya... Ok. Pero en tarima, o sea, yo sí me... Yo hablo mucho y luego... No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Lo de los percusionistas que ustedes recomiendan, que deben de seguir... O sea... Por lo propio de mi parte... Yo creo que recomendarle a él es un poco delicado, porque no se si mi gusto es lo los 201 por Es muy personal, claro. Es muy personal por supuesto, pero... Para mí los músicos tienen su diseñanza. No importa si estoy aprendiendo, tú empiezas a ver un timbalera y de repente de algo metes un film, una cuestión de pasión, que... Y de pobres a estudiar. entonces para mí más que todo tener un músico en específico es más bien abrir tu mente y aprender de todos los músicos de todos tenemos algo que aportar si porque del que menos sabemos, tu sabes que de eso de que cada quien tiene su forma de tocar esa es muy interesante aclararla cada quien busca trata de sacar su estilo si nos ponemos a hablar de verdad de la música como están, todos somos copias es correcto, todos somos copias ya todo está hecho, osea que hay funciones que tu, por eso es que los ritmos tienen variantes porque hicieron, osea crearon algo sobre lo que dijo, de una cosa que ya estaba ahí entonces por eso es que vamos a suponer que vamos a tener una variante, osea todos los ritmos tienen variantes que pasa ahorita cuando están esas funciones de ritmos que una vez se graban de verdad que uno está tocando bomba, el otro está tocando zambique, entonces uno lo pone como en duda ¿no? que ritmo será ese si ya lo hay igual y unen todo con sepia si, 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 porque uno es un reando ah29 bueno y un reando yo recuerdo que el que empezó más o menos con bueno, que yo recuerde con esas funciones de ritmos fue este, por cierto estaba Estaba Giovanni, Giovanni Hidalgo, Tito de Gracia con Guillermo de Oliveira, en Amores como Nuestra. Ah, que si, si. En Amores como Nuestra. Y tu creo que es un flamenco, pero... Lo que pasa es que esa gente siempre ha tratado de evolucionar la música, que es lo mismo que me dice Richi Flores, lo vuelvo a acotar. El siempre es un ritmo, el está haciéndole cualquier cosa para evolucionarlo. Eso para ellos evolucionarlo. Claro, claro. Y siempre están haciéndole algo diferente, y me imagino que cuando se unen todos esos modos también, ahí crean cualquier cantidad de ritmo, así como pasa con nosotros mismos cuando estamos tocando. Si, bueno, fíjate que es muy importante hacer una aclaratoria en eso. Que una vez se trata de hacer una función, o sea, de función de ritmo y esa cosa. Entonces la actriz te lo critica, o sea, te lo critica el que está el negativo, el que no ve la cosa positiva, pues. Pues sabes que siempre estamos haciendo... Mi mamá, a ver que están haciendo hoy en esa función, en eso... Analiza que está haciendo. Analiza que está haciendo, en esos 10 compas, que están haciendo ellos. Para ver que pasó, que está haciendo así. Voy a tratar de copiar también eso, para ver que sale. O sea, ya eso sería como aportar algo positivo. Eh, correcto. Claro, sí. Claro, no es criticar porque digamos, esto está malo. Bueno, mira mi mamá. Sí, 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 sí. ¿Qué opinan ustedes de lo que se dice ahorita? Tocar moderno, que si la escuela moderna, la escuela vieja. ¿Qué opinan ustedes de eso? Bueno, vamos a otra vez. Es que ese tema es de hace años. Sí, sí, pero bueno. Ese tema es de hace años. Esa pregunta se lo hacen mucho, porque a veces a veces le dicen, Toca moderno. Ajá, pero ¿qué es moderno? ¿Qué es moderno? Toca bien, pues. ¿Qué es para ti moderno? Es que ese es el punto que yo voy. ¿Qué es para ti tocar moderno? ¿Cuál es? O sea, enséñame, pues, qué es lo que es para ti moderno. O qué es tocar como la vieja escuela. Para mí es siempre lo mismo, como lo mismo que ponemos atrás. Todo está hecho. Todo está hecho. Cada quien tiene su estilo. Que este mete más la mano izquierda que el otro, a verlo. Entonces, si te gusta más allá, entonces llama al otro. Claro. Para que se va a tocar con la mano izquierda. No haga que este toque como aquel. Cada quien tiene su estilo. Porque si no, entonces todos vamos a tocar igual. Ahora, ahora es diferente. Cuando te llamo a la orquesta, que voy a poner un ejemplo personal. Ya me gusta lo que es rapido. Y a abrirse para las manos y la cosa. Y cuando me llamo Nietzsche, yo tuve que dejar ser eso. Claro. O sea, tuve que ponerme para Nietzsche. Eso es una pura marcha. Ahí tú tienes que tener tu concepto claro de cada orquesta que te llama, que artista. Eso es totalmente diferente a lo que estamos hablando. Pero a valer votarlo, porque quizás lo confunden. Sí, sí, eso. No, y también hay que adaptarse. Por lo menos hay muchos músicos que llegan y los llaman de una orquesta X. Y ellos llegan impresionando. ¡Ah! Me la estoy comiendo. No hay que dar a casa a la orquesta. No hay nadie. Porque, por cierto, yo leí unos conceptos a Dreyle. Que le dien. ¡Ocha, Lío! Me es chévere. Cuando me dio la noticia. ¡Ocha, Lío! ¡Muy bien, Dreyle! Te felicito, hijo! Ya tú sabes. Dreyle es un músico versátil que tiene conocimiento de ideano, de bajo, guitarra. Hace sus tradiciones también y es excelente persona. Entonces, bueno, de esa escuela, o sea, de la escuela vieja. ¿Qué se aprende? ¿Cuál de ustedes la ve más productiva o de más enseñanza? No sé. No habla. Bueno, en mi opinión personal, para mí hay parte, ¿no? De la vieja escuela. Para mí era mejor, ¿no? Ahora, lo que se dice, ¿no? Lo que se le llama moderno, son cosas que uno, ¿no? Son recursos que uno le mete, de repente, como hablamos de la bomba, ¿no? Uno utiliza la mano izquierda, de repente, haces alguna variación. Eso, ahora, siento yo que se le llama moderno algunas cosas. De repente, en la campana, ¿no? Por ejemplo, en la campana de mano, era, ¿no? Tum, tic, 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 tic. O sea, más, más plano, ¿no? Por decirlo así. Es mi experiencia como... O sea, tú estás hablando sin apoyar a la clara, ¿eh? Claro. Porque ahora ya no acentúes mucho, ¿no? Es un ejemplo que dicen a lo moderno, ¿no? En lo que es, este... En base, ¿no? A la finca o a la llevada... Bueno, fíjate... Mira, para... No, sí, sí. Y justo usted quería dir algo que... Yo, usted... Usted... Yo lo conozco a usted. Lo veo en sus videos. Me gusta el... 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 El tradicional. Y su campanero. Usted tiene una forma de campanero. Todo es original. Y es la libertad que tiene usted. Eso me gusta. Esa es la... Para mí la vieja escuela es... La originalidad y la libertad, ¿no? La expresión y sentirse bien. Esa es la música, ¿no? Claro. Pero, o sea, está claro que es el consejo y la libertad. Bueno, fíjate. Lo que tú estás diciendo. Roena, alaba dos... O sea, marcaba dos veces. Coqui, 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 co... O sea, marcaba dos o tres. Y entonces, fíjate, era su estilo. Claro. Era su estilo. Era su estilo. O sea, él marcaba dos o tres veces la... O sea, la clave la marcaba como dos o tres veces. Yo saqué como una convulsión mía así. Es que el tipo como que... O sea, podía cambiar la clave. O sea, es uno de los... Como de... Como de la... Como que... Como te puedo decir. Es uno como de los consejos que te da él, o sea... Con su campaneo. Que tú puedes cambiar la clave. Pa, pa, qui, co... Pa, pa, qui... O sea, que el que ha dado a cambiar el... El para... El para... El acento era... Moqui, coqui, co... O sea, que se quede... Claro. Pero bueno. Y ahora se está usando... Y dale conmigo. Claro. Sí, bueno, a veces. ¿O él se entiende? ¿O él se entiende? ¿O él se entiende? Sí, Martín. ¿O él? ¿O él? ¿O él? Ah... Yo quería... Yo quería también acotarles por ese tema. Es importante... Nosotros somos filas. Somos percusión. Somos bases. Entonces... Es... Es... Cómo trabajar con... Con... Con tu fila. Que tenga también el concepto y el tema de expresar libre. ¿No? Porque yo me he chocado a veces con... Cada quien tiene su estilo. Y a veces a alguno no le cuadra. Pero no es que... Tú eres dueño... No es que el timalero es dueño de la verdad. Y el conguero es dueño de la verdad. Ser una fila es respetar. Es respetar. Es... Acoplarse porque ya estamos los tres. Entonces... ¿No? Entonces... Yo me siento a gusto de trabajar con ellos. Y también... Con mi familia. Con usted. Mi... 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 todo sale solo. Hay cosas que de repente estamos tocando y la hago con él o él la hace conmigo y lo que hacemos de Mary O'Reilly es que nació ahí tan cool y ese tipo de cosas es lo que hace interesante Bueno, fíjate, ahí es donde no vamos a estar de acuerdo cuando la gente dice cada vez hacemos juntos, todos juntos piensan distinto, fíjate que el músico llega un momento que el cerebro piensa igual ¿sabes como lo que tenemos a la virtud? por lo menos cuando viene un corte, es tu mundo o cuando uno está, ya tu mundo está preparado, o sea, hay sol, se me ha rotado o sea, viste que es un momento de gusto, de reafirmación, se hace la voz y todos nos miramos un taco que todos estamos conversando, vamos a descartar eso y que no En el mundo musical resiste esa cosa Bueno, muy bien, pues ya hablamos de esto de la escuela cuando se aprendan ¿Cuál ha sido tu modelo, para ti, tu mayor experiencia que ha tenido en la música? Mi mayor experiencia, creo que ha sido poder conocer las diferentes culturas, o sea yo vengo de una escuela afro-venezolana, y poder tener conocimiento de lo afro-venezolano, de lo latino-caribeño, de jazz, música académica creo que para mí es la buena experiencia de la música, poder saber de todo eso, o sea, eso a mí me llena mucho ¿Y también investigarte aquí sobre el tema? Claro, claro, música afro-afro, afro-peruana, o sea, la música afro-afro... afroamericana, o sea, en general la música es en general, en universal, que está en todo Para mí eso es lo que me llena Yo ando Mira, monstruo, bueno, no, yo, bueno Una de las cosas es como lo que dice aquí mi amigo El Negrito No, es aprender de todos los géneros Cuando decíste que hasta reggaeton toqué con Daddy Yankee, imagínate, tú cuando me fui yo para otro lado Para otro lado, me fui para otro lado Todo ese tipo de música me ayudó mucho a ampliar mi mente A aprender de todos los instrumentos, porque yo empecé como juguero Y viviendo en Estados Unidos, tuve que ampliarme, que pongo batería, todo ese tipo de cosas Y ese tipo de cosas, esa experiencia, es la que me ha gustado como músico Porque he crecido, puedo decir que he crecido bastante, ya me falta Pero ahorita puedo decir que he aprendido bastante ¿La ira con Florentinos? Sí, lo sabía Florentino, bien, bien Hicimos varios países, casi 12, casi 15 países Excelente, el caballo de Lungo, Anderson, los monstruos, ahí tocando bien La orquesta que llaman es otra cosa, si me lo presionaron, además obviamente Si no es el tipo de música, el conocimiento de todos esos músicos Que uno se trae, comparte ahí Eso es otro... Es bien chévere Para aprender, sí, para aprender eso te vas a mandar a hacer Y Miguel, dime ahí que experiencia bonita te ha dejado la música Y la que falta Para mí son varias Pero una de las cuales yo estoy bien agradeciendo Con Dios yo soy bien devoto, creyente de Dios Es de poder tocar con mi papá, con mis tíos, con mi abuelo Porque el animal está vivo y todavía sigue tocando Y a veces nos reunimos a hacer música en la casa, en las criollas Y eso para mí es... O sea, después de viajar, tocar en un escenario con mis compañeros Con otros compañeros Bestiar, porque también es trabajo Pero el tema de sentirte libre en tu casa, ¿no? Hacer música con tu familia Esa es una experiencia que a Dios nos está viviendo en el mercado No sé hasta cuándo será, pero... Esa es para mí una experiencia Claro, claro, claro Bueno, señores, ya estamos llegando a la coda Ya faltan pocos compases para llegar al fin Muchísimas gracias, Grelo Muchísimas gracias a ti, yo Gracias a ti, yo Gracias a ti, yo Por aceptar esta invitación Gracias ¿Ustedes quieren decir algo a los compañeros músicos? No, no, gracias, gracias Estamos agradecidos por esta ventana Creo que es muy importante resaltar también el trabajo que hacemos nosotros Ya que no estamos, como quien dice, adelante, ¿no? Igualmente merecemos la misma relevancia Todos somos de la misma orquesta Y deberían crear más contenido así como el que estás haciendo Aprovecho para invitarlos a que se sumen, a que leen like, a que comenten este tipo de contenido Que participen Claro, una pregunta que... Que participen Para que se puedan llevar este... El nuevo conocimiento, la experiencia que tienen los percusionistas Y nada, gracias, gracias Y nada, gracias, gracias Imagínate Desde el momento que me dijiste de esta... De esta nueva... Este... ¿Verdad? Iniciativa 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 Me la llevo acá Me sentí interesado porque hace falta mucho conocimiento A los nuevos músicos Este... Que, este... Que empiezan a seguir a los muchachos A vosotros mismos A irnos para los compartir Para ayudarlos Este... A hablar de música A crecer juntos Entiendo Entonces, eh... También como dice Kevin Minegro Únanse Tienen like Preguntas... Preguntas que tengan... Este... Que quieran... ¿Cómo se llama? Resolver La... Pues... Te la escribí de aquí al maestro Y ese es su próxima entrevista Pues la ir ahí Para que los... Los otros muchachos Le... Le... Le respondan Y pues tú sabes que siempre... Siempre va a estar contando conmigo Gracias ¿Está bien? Bueno, casi ya todos Lo han dicho mis compañeros Y sí Gracias a ustedes maestros Mis compañeros Porque por... Ustedes Estoy también acá Pues... Todos somos juntos Y sí Que... Que compartan Que se suman A esta iniciativa Que... Un juego Así es Ya comenzaste a... Que bueno Porque... Como dicen ¿no? Este... A nosotros no nos dan tanto... Tanta participación Estamos atrás No, pero... También nosotros... Claro... Que decir Que expresar A la... Que bueno Porque... Como dicen ¿no? Este... A nosotros no nos dan tanto... Tanta participación Estamos atrás No, pero... Que decir... Que bueno... Que... No... No... Que bueno... Que bueno... Por Instagram... Dreiss Music... Por... Eh... Por Facebook... Dreissler Clemente... Y Youtube igualmente... Joa Vilera J-O-H-A Vilera Por Instagram Y Joa Vilera por igual Por bailo Por Facebook Por Facebook Bueno, por Facebook estoy como Luis Miguel Y por Instagram estoy como LuismiDays Pero se escribe LuismiDays ¿Concedios para la nueva generación? Escuchen todo tipo de música Empapense de todos los géneros musicales Estudien académico Y un poquitico de calle Sabrosura Calle Si no hay calle No hay calle Escuchen de todo Y sientan bastante La música es libre, sentir, expresión Sobre todo eso Y bastante humildad Sobre todo Sobre todo Por favor Muchísimas gracias Gracias a los tres Y si ustedes saben Suscríbete a mi canal Espero tus comentarios Y sabrosen Gracias a los tres Gracias a los dos ¡Gracias! ¡Gracias!